¡Hola a todos! Hoy os traigo un mini álbum en colaboración con Cora Project. Ya sé que es un mini álbum, que no es mi estilo, que es fuera de lo habitual, lo que pasa es que era para hacer un regalo y a la persona a la que va indicada, pues le gusta el estilo Chavisic. Ya sabéis que no es un estilo que a mí me resulte fácil, pero bueno, hay que intentarlo todo. Y este ha sido el resultado. Bueno, si queréis, lo he hecho bastante sencillito, porque no quería hacerlo cargado, aquí con unos banners y con unas etiquetas, y aquí con un desplegable, simplemente en casca. Ahora, si queréis ver cómo lo he hecho, quedaros y os explico el paso a paso. ¿De acuerdo? Pues nos vemos. Para hacer este mini álbum vamos a usar maderitas de Cora, estas de framitas y estas otras que me encantan. Esta maderita que es preciosa, es la que le dará título al mini álbum. Pegatinas, también de la colección Magic Day, y los papeles. Y los papeles de la colección de Magic Day, que aunque son muy romanticones, vamos a intentar adaptarlos. También voy a usar papel krab para la base, porque en lugar de coger y ponerlo en blanco, que queda muy pastel, le voy a dar otro toque y lo voy a combinar con krab, y lo voy a manchar con gesso. Lo voy a manchar con gesso, y vamos a jugar con sellos y las etiquetas, y a ver lo que sale. En primer lugar, he cortado unos cartoncitos, que son los que nos va... los que vamos a formar, con los que vamos a formar nuestro mini álbum, que, miren, 5 y un cuarto de pulgadas por 7 y media pulgadas. Y en centímetros son 13,5 centímetros por 19 centímetros. Repito, 5 y un cuarto de pulgadas por 7 y media pulgadas. Y en centímetros, 13,5 centímetros por 19 centímetros. Y a esto le dejaremos un lomito de 1,1 cuarto de pulgada por 7,5 pulgadas. O lo que es lo mismo, 3 centímetros por 19 centímetros. 3 centímetros por 19, 1,1 cuarto por 7,5. ¿Vale? Pues ahora lo primero que vamos a hacer va a ser forrarla con el papel krab. Para forrar este mini álbum voy a utilizar, como no quiero hacer un estíbulo muy chavis, muy chavis, voy a utilizar esta tela de arpillera que tiene grabados corazones y la voy a utilizar para el lomo porque con una página de krab que 12 por 12 pulgadas no me llega. Y entonces voy a poner el lomo con la arpillera y luego para las páginas utilizar el papel krab. ¡Suscríbete al canal! Y ya tenemos nuestro lomo forradito con nuestra tela. Bien, ahora voy a forrar todo lo que es esta parte de aquí con el papel krab. ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y por dentro la vamos a forrar de papel crack Ya he puesto la cinta de doble cara Ahora vamos a apretarla bien Y lo vamos a colocar por partes Procurando marcar muy bien las hendiduras Y aquí en el lomo también ¿Veis? He puesto cinta de doble cara para que coja bien todo Una vez ya tenemos la estructura hecha ¿Veis? Ha quedado forradito Si lo hacéis poquito a poco Queda súper bien forradito por dentro Y además al llevar el papel crack Queda muy gordito y muy durito Ahora lo que vamos a hacer va a ser decorar nuestra portada Decorar nuestra portada y luego rellenaremos el interior ¿Vale? Para el interior simplemente lo único que le voy a hacer es un cajetín Aquí Voy a darle un bolsillito pero un bolsillito con volumen Para guardar etiquetas Y aquí le vamos a hacer un desplegable Con fotografías como una cascada Aquí para poner etiquetas y aquí para poner fotografías De manera que sea un regalito sencillito Un regalito fácil Bonito, cuco, romántico Por si lo queréis hacer para un cumpleaños Para un fin de semana Para regalar para el día de la madre Para cualquier ocasión Vamos a llenar de salpicadura en nuestro papel Y luego mi intención es ponerle un poquito De puntilla ¿Veis? Unas blondas Ya os digo que hoy me ha salido La vena romanticona Y vamos a ponerle unas blondas Aquí para... Esta es muy grande para la portada Esta, que me gusta más Que es más pequeñita Cortaremos una Y lo pondremos aquí también Y... Con unas pealsalpicaduras en blanco Le pondremos unas cuantas flores Y con la palabra esta De la vida es bella Que me encanta así en madera Creo que podemos tener una portada De un álbum bastante chulo Así es que... Manos a la hora ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una vez más menos organizada la portada Como me gusta Voy a proceder a pegar Cada una de las cositas Pues así lo vamos a dejar Vamos a poner una perlita En las mariposas Para que quede más mono Y veis Así vamos a dejar la portada En nuestro mini álbum Vamos a poner una perlita Una vez ya tenemos La encuaternación hecha Del mini álbum Ahora lo que vamos a hacer Es... Nuestro interior Primero que nada Como os había dicho Aquí quiero ponerle Un cajetín Un bolsillito Para poner etiquetas Y le vamos a dar volumen He salpicado también un poquito El interior Y el bolsillo de blanco Para que más menos Pues esté como la portada Ahora vamos a poner El bolsillito Vamos a decorar Y luego le haremos Las etiquetas Para colocar en su interior Tenemos el bolsillito Vamos a decorar También de forma similar A como hemos decorado Anteriormente Vamos a coger Y con los trocitos Estos de papel Que nos sobraban De la colección Vamos a intentar Hacer unas banderolas Vamos a intentar cortar Y vamos a hacer Un banderola Y le vamos a poner Un banner aquí En la parte de arriba Una vez hecho un banner Y he cogido la medida Y me ha gustado El tamaño Ahora lo único que hago Es colocarlos Uno encima de otro Para cortar más menos La medida Y luego ya Recortar Las tenemos recortadas Lo único que tenemos que hacer Es pegar unas con otras Colocar primero El orden que queremos Para que Nos quede Bien Por ejemplo Este Y ya Las pegamos En la banderita Ya tenemos esto ¿Veis? Esta parte de aquí También se ha quedado Toda pegadita ya Y ahora Vamos a ver Qué papel le ponemos Aquí Y luego Las etiquetas Vamos a poner Un papel que sea chulo Mira Este me encanta Con la bicicleta Así este Este es el que vamos a poner Y ahora Vamos a hacer Etiquetas para colocar Vamos a coger Florecitas de estas Que nos han sobrado Las vamos a colocar aquí En la bicicleta Y ya las tenemos Y ahora Voy a cortar Un trocito de blonda Y ya tenemos Las florecitas puestas Bien ¿Veis? No le voy a decorar Nada más Porque no lo quiero Cargar demasiado Y me parece Que para luego Colocar las etiquetas Sobra sobrado Y las etiquetas Las pondremos Mira Pues aprovechando Este trozo de aquí Yo creo que Viene genial Para colocar Un tag Vamos a colocarlo Y le pondremos El váquer Y le corto el tag Pero vamos a cortarlo Un poquito más Y aparte Como tiene las flores Queda muy bien Vamos a cortarlo Por aquí Que esto mide Ahora os lo digo Esto mide En pulgadas Va a medir 6 pulgadas Que son 15,2 centímetros Por 4 pulgadas Aproximadamente 4 pulgadas Aproximadamente Que las 4 pulgadas En centímetros Son 10 Como no llega A 4 pulgadas Son 10 centímetros 10 centímetros Por 15,2 O 15 Podéis hacerlo 10 por 15 Perfectamente Vamos a hacerle He hecho otro tag Con papel kraft Para que Destaque Le he puesto Una pegatina De la colección Aquí le he puesto Otra pegatina De la colección Y por último Troclado Otra mariposa Y le he puesto Ahí Junto a la bicicleta Para que terminara El conjunto Ahora Vamos a cortar Una tirita de papel Para colocar Aquí en el lomo Para que quede bonito Y luego Vamos a hacer El desplegable En cascada Aquí en este ladito De aquí Vamos a mirar A ver cuánto nos mide Esta parte de aquí Que nos mide Esto medía El total 3 centímetros ¿Os acordáis? Pero tenemos que ponerle Un poquito menos de 3 centímetros Así es que vamos a poner 2 centímetros y medio 2 centímetros y medio Que en pulgadas Van a ser Pues Una pulgada Y un octavo Una pulgada Y un octavo ¿Eh? Una pulgada Y un octavo Y en centímetros Y en centímetros Ya os he dicho 2 centímetros y medio Por el largo Que tiene esto Que el largo Es 17 centímetros y medio Para que no llegue hasta el final 17 centímetros y medio Que en pulgadas son Ahora lo digo En pulgadas son 7 pulgadas ¿Vale? 7 pulgadas Por 1 Un octavo 2 centímetros y medio Por Diecis... ¿Cuánto era? 17 centímetros y medio ¿Vale? Pues vamos a cortar una tirita Y la dejamos así ¿Veis? Que queda chulo Con las florecitas Y ahora vamos a hacer el desplegable El desplegable Vamos a ver ¿De cuánto cortamos las cartulinas? Vamos a cortar las cartulinas De... 12 centímetros y medio De 12 centímetros y medio de ancho Para que nos quepan las fotografías De 10 por 7 y medio Por... Si las fotos son de 7 y medio Le vamos a dar un poquito más Le vamos a dar 8 y medio 8 y medio Y con el pliegue que tenemos que ponerle De un centímetro Vamos a darle 9 y medio A 9 y medio 9 y medio por 13 y medio ¿Por 13 y medio era? No, por 12 Por 12 9 y medio por 12 Y vamos a cortar Unas cuantas cartulinas De esa medida Hemos dicho que 9 y medio 9 y medio no 12 centímetros de ancho 12 de ancho No hay media de alto Y 12 centímetros Vamos a ponerlo en otro papel Porque este Si no Es muy igual Este otro que lo teníamos cortado Vamos a cortarlo a 12 centímetros Qué bonito por aquí 12 centímetros Vale, y ahora 9 y medio Y a 8 y medio Listo Entonces Plegamos 9 y medio Vamos a cortarlas Y luego ya Las doblaremos 9 y medio Este sobra 9 y medio Y miraremos a ver Cuantas nos caben más 9 y medio 9 y medio 9 y medio Vale Y ahora Lo que tenemos que hacer Es a 8 y medio Hacerle un pequeño Una pequeña doblez Vale Lo que voy a hacer Va a ser Redondearlas Con el culeto Las que sean verticales Las metemos en el bolsillo Y las que sean horizontales Pues las colocamos En el desplegable Vale Bien Vamos a pegarlo En nuestro albuncito Y luego ya Decoraremos la primera parte La primera ¿Veis? Esta es la que quiero Que vaya la primera Que iría así Pues lo único Que tenemos que hacer Es ponerle cinta De doble cara O pegamento Como queráis Yo le voy a poner Casi esta cinta De doble cara Por ir más rápido No por otra cosa Y así Nos quedará Nuestra mini Se me ha acabado La batería Y cuando he mirado Había un trozo Que no he grabado Que es cuando Colocaba la tirita La tirita está colocada Simplemente con Dos circulitos Con un imán ¿Eh? Nada más Y bueno Esto ya habéis visto Como lo he hecho He decorado simplemente Esto es El nombrecito De la colección Que lo he recortado ¿Eh? Con las tijeras Le he puesto una pegatina Aquí para que sujete bien La tira Del imán Y nada más Y en la parte de detrás Pues nada Le he puesto también La pintura Salpicada Con una pegatina Que pone fecha Y Otra pegatina Para colocar La fecha Lo he querido Dejar sencillo Por la parte de detrás Porque si no Luego andan siempre Rascados Todo lo que pongamos En la parte de detrás Estropea al final Y bueno Este es el mini álbum Espero que os haya gustado Si es así Suscribiros al canal Y no os perderéis ninguno Un besito Y hasta la próxima